¿Por qué tienes una foto con mi esposo en tu casa? Ah, no. Ese es mi esposo. No, no te hagas la angustia. ¿Por qué tienes esta foto? Ah, no, no. ¿Estás bien? Creo que estás confundida. No, no estoy confundida. Pero es que no lo voy a reconocer. Estoy casada con él. A ver, no. Estás mal. Ese es mi pastelito. No, la que está mal eres tú. ¿Sabes qué? Toma tus cosas y lárgate de mi casa. ¡Estás loca! No, espérate. Mira. Para que veas que no te estoy diciendo mentiras. ¿Ves? ¡Hola, mi amor! ¿Qué traes ahí? Nada, mi amor. Me tengo que ir. ¿Pero si acabas de llegar? Sí, pero se me olvidó algo en la oficina. No tardo, mi vida. Ok. ¡Lucía! ¡Baja ya! ¿Dónde estás? ¿Qué le pasa, amor? No te esperaba a esta hora. ¿Qué crees que estás haciendo? No creas que no sé qué. ¿Qué es esto, eh? ¿Qué cosa? No sé de qué hablas. Soy yo. ¿A qué estás jugando? Primero encuentro tus fotos en... ¿En dónde? Nada. Déjame en paz. Estoy muy ocupado. Sí. Está confundido. No se sabe la que le espera. Hola ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué crees que estás haciendo, eh? ¿Qué? ¿De qué hablas? Escúchame bien No sé qué te traes entre manos, pero Quiero que dejes de hacerlo, ¿ok? Mi amor, vas a tener que ser más específico Porque te juro que no sé a qué te refieres Pues de tus visitas a la casa ¿A qué casa? O sea, yo estoy en mi casa ¿Dónde estás? No te entiendo No me esperes hoy en la casa, ¿ok? Hablamos luego Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Fernanda! ¿Dónde estás? ¿Y usted quién es? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Conteste! No te hagas Dime, ¿quién demonios es este cabr... ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo en mi casa? ¿De qué se trata esto? ¡Esta es mi casa! Amor, tengo miedo Tranquilo, amor Mira Si no te largas en este momento No hay problemas, ¿eh? Fernanda, ¿qué estás jugando? ¡Ven acá! Señor, yo no sé de qué está hablando usted Yo a usted no lo conozco Él es mi esposo, ¿ok? Yo soy tu esposo No, señor Yo a usted Jamás lo había visto en mi vida Él y yo llevamos cinco años casados, ¿sí? ¿Estás escuchando? ¿Qué es ese ahí parado? Lárgate Si no quieres que llame a la policía ¿Escuchaste? Si no te largas Voy a llamar a la policía ahorita mismo, ¿eh? Órale Movidito No esperas ¡Lucía! 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 ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿De qué hablas? Esta es mi casa ¿Qué pasó, amor? ¿Quién es? Este es loco ¡Lucía! Ya déjame entrar, por favor ¿De qué habla? Yo a usted no lo conozco ¿Qué está pasando? ¿Cómo ch*** que no? ¡Ya estoy harto! ¡Déjame entrar! Oye, relájate Estás espantando a mi esposa ¡Ella es mi esposa! Estoy bien loco ¡Lárgate! ¡Lucía! 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 ¿Qué pasó, Juan? ¿Viste un fantasma? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Crees que nunca nos íbamos a dar cuenta, verdad? Es un desgraciado No, 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 no Yo se los puedo explicar Ay, cariño No necesitamos ninguna explicación de tu parte, ¿sí? Todo nos queda bastante claro Lo que sí es que No queremos volver a saber Nada de ti ¡Jamás! ¿Qué pensabas? ¿Que podías tener todo? Pues ahora te quedaste sin casa Y sin ninguna de las dos Bye Ahí ves Ser infiel no es un error Es una decisión